¿Qué pasa con los restaurantes de Cancún? Ante la ola de violencia, los restauranteros han tenido que implementar otras propuestas para no perder a los pocos comensales que llegan a los restaurantes de Cancún, ya que en el primer semestre del año bajaron las ventas de 15 a 40%, señaló Juan Pablo Aguirre, presidente de la Canirac Delegación Cancún. Para que no cierren más negocios, reiteró que buscan mayor seguridad en los negocios de Cancún debido a la inseguridad que se presenta por robos, asaltos y extorsiones a este tipo de giros afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Ahora las personas optan por llevar su comida a sus casas que salir a comer, además que otros negocios ya ofrecen llevar el servicio, pero existe confianza en que las nuevas administraciones mejoren la situación actual que se vive.